¡Bien! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! ¿Qué tal? Hoy toca un día largo, porque First Hour in the Morning y os vamos a enseñar 1. La que liamos el otro día en Vitoria Y 2. Que tenemos una charla esta tarde para acabar el día con Barry en el Flax and Kale para hablar de deporte, nutrición y vida sana. A ver cómo va la cosa Pero antes de contaros todo esto he salido a la terraza porque estoy aprovechando que no han empezado las obras. Están haciendo un derribo aquí que cualquier día nos despertamos y tenemos al paleta en la cama de casa de Pues antes de contaros todo esto lo que os quería contar es que ojo, ojo que la vamos a liar gorda En martes de la semana que viene de 10 de la mañana hasta miércoles de la semana que viene hasta 10 de la mañana 24 horas de bici estática del San Juan del Pela del Rubén y del Guillén Bueno, a ver ellos estarán de equipo no estarán pedaleando todo el rato pero ellos sí Entonces ¿Cómo se va a poder participar de alguna manera en esto? A ver esto no es un reto deportivo esto es una fricada que nos apetece hacer y hacer algo festivo para compartir con vosotros Los que no seáis de Barcelona o no seáis de alrededores de Barcelona lo podréis seguir en directo durante las 24 horas en Instagram instagram.com barra Valentí San Juan vayan siguiéndome que entonces ahí lo iremos emitiendo en directo en un live todo el rato entonces diréis hostia que palo y será un plano fijo del San Juan haciendo spinning 24 horas sin hacer nada no van a haber invitados va a venir Barry va a venir Zugasti va a venir bueno mucha otra gente que ya conocéis y otros que no y cada media hora o cada hora iré teniendo a una persona pedaleando al lado a quien le haré una entrevistilla vale iremos charlando algunas cosas serán más divertidas otras más emocionantes otras más bonitas anunciaremos algunos proyectos esto en instagram.com barro Valentí San Juan desde el martes a las 10 de la mañana hasta el miércoles a las 10 de la mañana pero los que seáis de Barcelona o alrededores podréis venir en directo a verlo a que os firmemos unos libros a que charlemos un rato a que incluso alguno se suba a la bici a mi lado a hablar a verlo de público a aplaudir a lo que sea habrá música en directo habrán muchas otras cosas y dónde será esto en la Illa Diagonal en Barcelona entonces esto es un espacio que hay justo ahí en medio y en ese espacio que hay justo ahí en medio la gente irá pasando y durante las 24 horas durante la mañana durante el mediodía durante la tarde y durante la noche y durante la madrugada y durante la mañana del día siguiente podréis estar ahí tomándoos pues quizá un zumo de barri quizá una cervecilla alguno quizá lo que sea viendo lo que estamos haciendo ¿qué? fricada o no ya os digo no lo tomamos en cuanto a lo del reto deportivo ni mental incluso sino que bueno en fin será como hacer un show en directo de 24 horas sin parar y aquí estamos pues será haciendo pedaleando además habrá 6 bicis más para que quien pase por ahí pueda ir pedaleando y espacio pues yo que sepa unas 100 personas o más para estar ahí viéndolo ¿qué? divertido ¿no? bueno ya os digo yo que os puede parecer una fricada pero es la tercera vez que hago un show de 24 horas en directo los anteriores habían sido con visto lo visto y siempre fueron muy divertidos y por cierto la San Juana también va a vender por ahí atentos estos días que anunciaremos todos los invitados espérate y aquí vamos con el pelotón de escapaos chavales ¿cómo va eso? ¿bien? ¿no? no estoy ahogado ya no contesta nadie mira Peola ¿cómo van ahí? ya nos llevan con el gancho la puta vamos vamos ya estoy muerto ¡Vamos Javali! ¡Vamos Javali! aquí estos cabrones me han hecho hasta quitarme las gafas que ya van empañadas 500 metros más llegamos arriba aquí tenemos a unos diez que hay que intentar remachar luego a ver si en bajada que dicen que hasta la mierda corre como yo soy la buena mierda pues igual ahí le damos macheto ¿quién? que lamen las gotas hombre venga vamos paña ¡Viva paí! ¡Vamos張gois ¡Javali! ¡Adiós, tías! ¡No vanis! ¡No vanis! ¡No vanis! Ya hemos llegado arriba, mirad. Ojo vidrioso, esto quiere decir que han pegado un palo. ¡Qué pedazo de vistas! ¡Qué pedazo de viento! Chaval, flipa cómo estaba Vitoria, ¿eh? A día de hoy nosotros todavía flipamos cuando vamos a un sitio y hay 100, 200, 300, 500 personas esperándonos y, yo qué sé, queriendo hablar con nosotros o rodar con nosotros o entrenar con nosotros o lo que sea. Así que de verdad, muchas, 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 muchas gracias a todos los que hacéis posible todo esto por la ilusión, por las ganas, etc. Y perdón a todos los que nos dijisteis ¡Hostia, es que habéis avisado con tan poco tiempo que no nos dio tiempo de venir! No os preocupéis, ¿eh? A los que eráis de alrededor, etc. Porque más o menos cada dos o cada tres meses vamos a estar por ahí por Vitoria y ahora os iremos avisando. Y dicho esto, nos pillamos el longboard y nos vamos pa' Flagstack. ¡Jeje! Ya estamos aquí. Esto es el auditorio. Todavía no ha llegado Barry, pero ya sabéis que le gusta hacerse esperar. Y mirad, escenario por aquí. Un poco de pantalla por aquí, un poco de focos, un poco más de focos y tal. Y ahora veremos si ha venido alguien o no ha venido nadie. Los que no entendáis mi castellano. Es el polmio que supongo la realidad. Los que seáis de ciudad a ciudad seguramente la mitad de palabras no las pilláis. Y los que seáis de Salamanca ya no os cuento, pero el esfuerzo está ahí. ¿Sabéis estos del MMA que hacen...? ¿Qué es este de aquí? ¡MA Barracus, os acordáis! Yo no sé si es Barracus o es este de Resacón en Las Vegas. ¿Sabéis que hay uno...? Y claro, ahí, hostia. Me acuerdo el primer plato que yo, además, te lo pedía siempre porque lo sacasteis de la carta y yo sé, el plato de Barry me lo podéis hacer y ya me miraban como... Hostia, tío, vaya... Luego daré números de teléfono, ¿eh? A los barbudos también. Llegando a la obsesión, ya no solamente, digamos... Esta imagen la tiene Barry de fondo de pantalla. Yo a Barry hace demasiados años que le conozco. De hecho, más de una vez ya le he tenido bloqueado en el teléfono, pero luego el tío se lo cambia y me llama desde otro. ¡Ey, Valentí, ¿cómo estás? ¡Guárdalo! Guárdalo, mierda. ¡Epa! Bueno, a ver... Enfoqué a tomar por culo, enfoqué. Pero a estas horas, como ha sido día largo, ha sido día duro, me voy para casa con un café con leche descafeinado. Esto sí que mañana toca día duro. Y este fin de semana, después de todo lo que hemos hecho hoy con Barry, vamos a hacer un pedazo de entreno el sábado y el domingo, porque muchos ya estaréis preguntando en comentarios. ¿Cómo lleva Barry la cape? Pues el sábado y el domingo salimos a hacer un entreno en BTT de unas 6 horas el sábado y unas 5 o 6 el domingo. A ver cómo se comporta en curriols, como se llama esto, en caminitos y en todo esto, Barry, de cara a la fucking cape epic, que es dentro de un par de meses. ¡Yii! ¡Ja, ja!